Esto no es un paro solo por ganancia, ese es un reclamo más que importante. Decimos más que importante porque es una confiscación salarial para una parte en el caso nuestro de los docentes que por el hecho de ganar a lo mejor arriba de 15 mil pesos pero con el descuento de la seguridad social y con el pago de ganancia, termina pagando ganancia un trabajador que recibe de bolsillo 9 mil pesos, 8 mil. Si a eso paga un alquiler, saca cuenta. Realmente estamos hablando de un impuesto impopular, de un impuesto al salario, de una confiscación salarial. Pero también planteamos el 82% a los jubilados, estamos planteando un aumento de emergencia a los jubilados, estamos planteando una batalla contra la inflación porque si hay algo que erosiona la inflación son los ingresos de todas las familias. A veces parece que uno discute un porcentaje muy alto en el salario pero en realidad con inflación es muy alta, todas esas sumas que parecen alta rápidamente terminan licuado. Y también lo que tiene que ver con la sinistralidad laboral, con las condiciones de trabajo, que nosotros también padecemos muchas cosas. Es un paro al gobierno nacional, es un paro claramente encuadrado en las centrales sindicales. Nosotros no paramos por Anzafer Rosario, también paramos porque somos parte de la CETE a Rosario y así como el Ciprus, como la COAT, como ATE, como otros gremios, hemos avanzado en un proceso de consulta para dentro de la central, como otras centrales sindicales, están planteando esta medida de fuerza. Lo que tenemos nosotros es un ejercicio de la democracia sindical. Entonces es un paro de Anzafer Rosario solo. Es un paro nacional donde miles de docentes en todo el país, como lo hacen en Santa Cruz, en Neuquén, en Chubut, en Tierra del Fuego, en la provincia de Buenos Aires, para citar algunas de las más importantes... Y aquí en Santa Fe nosotros lo vamos a hacer en conjunto con la CETE, con otros gremios. Gracias. 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 Gracias.